Ella tiene un cuerpecito que parece una guitarra Cuando mueve la cintura, el swing me agarra Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, eres mi chica sexy La que me atrapa, ven que mueve tu cintura, ven que mueve tu cadera Me ven a todo tu cuerpo como culebra Eres mi chica bomba, eres mi chica bomba Eres mi chica bomba, sí, mi chica Jairo Ahora te un poquito más, ahora te un poquito más Ahora te un poquito más, suavecito Ahora te un poquito más, ahora te un poquito más Ahora te un poquito más, suavecito Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, eres mi chica sexy La que me atrapa, eres mi chica bomba, eres mi chica bomba Eres mi chica bomba, sí, mi chica bomba Mi chica baila rico, ella baila pegadito Si bailas tú con ella, te quedas loquito Es fuego la que tiene, mi chica en su cintura Cuando mueve el estileto, que sabrosura Muévete un poquito más, muévete un poquito más Muévete un poquito más, suavecito Muévete un poquito más, muévete un poquito más Muévete un poquito más, suavecito Ella tiene un cuerpecito, me parece una guitarra Cuando mueve la cintura, el swing me agarra Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy Eres mi chica sexy, la que me atrapa Mi chica baila rico, ella baila pegadito Si bailas tú con ella, te quedas loquito Es fuego la que tiene, mi chica en su cintura Cuando mueve el estileto, ay, que sabrosura Muévete un poquito más, muévete un poquito más Muévete un poquito más, suavecito Muévete un poquito más, muévete un poquito más Muévete un poquito más, suavecito Muévete un poquito más, suavecito Y el sol del baranco La gente de Alta, ventanilla ¡Suscríbete!